El próximo 5 de noviembre, Barranca Bermeja tiene una cita con el adulto mayor. Desde la fundación del adulto mayor Rodrigo González, invitan a la comunidad barranqueña a apoyar la gran donatón que se realizará en el parque Camilo Torres de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El comedor se encuentra en muy mal estado y las ayudas es como pintura. Inicialmente pues tenemos que hacer un aseo, entonces lo que se requiere para el aseo, como pintura, ladrillos, cemento, arena, de todo. Y aparte de eso pues también vajillas, vasos, cubiertos, jarras, lo que nos quieran donar. Este evento se realizará con el fin de recaudar materiales de construcción o fondos para la reestructuración del comedor de la vereda de la Independencia. Otra cosita que vamos a tener para ese día, un delicioso sancocho y un delicioso asado para las personas que nos quieran colaborar, vayan con su familia y almuercen allá. Recuerden, en el parque Camilo Torres, comúnmente conocido como el descabezado, el sábado 5 de noviembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados. Apoyemos a nuestros abuelos. Se espera que la ciudadanía se vincula a este evento y suministren la ayuda necesaria para la fundación y puedan brindarle una mejor calidad de vida a la población de la tercera edad que lo requiere.